Soy Miriam Díaz, soy beneficiaria del subsidio del Grupo C de la Alcaldía. Soy un adulto mayor, tengo 70 años. Pues este subsidio lo adquirí por medio de una amiga cuando me quedé sin trabajo. Trabajé 13 años como aseadora, no logré una pensión. Este subsidio me ha servido para algunas cositas que necesita uno a veces. Necesita salir uno, tener sus implementos de aseo, bueno, para eso me ha servido. Me dan 130 mil pesos mensual. Llevé la fotocopia de la cédula, llevé un registro de la luz y el puntaje, el cifelicín. Me anotaron, me metieron en el sistema. Salió ya el subsidio, me llamaron, que ya llevo seis añitos recibiendo. Es una ayuda que nos dan porque nos lo merecemos, porque nosotros somos como personas prácticamente como sin trabajo, sin nada. Entonces, que se suscriban, se suscriban, que eso sí es verdad. Los invito para que reciban este beneficio como yo lo estoy recibiendo.